Así es, Rey, el saludo para ti, para Giselle y para toda nuestra teleaudiencia. Tú lo has dicho, era una jugada cantada por los meteorólogos que lo vieron venir desde hace varios días cuando se formó en el océano muy cerca de las Antillas Menores y por más que quisimos empujarlo hacia el oeste, hay que decirlo así, con nuestras miradas, no pudo ser. Así fue visto desde el espacio, el cuarto huracán de la actual temporada en el Atlántico que se ensañó con la Isla de la Juventud, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Cienfuegos, Pinar del Río. Esta es la mirada desde el espacio. Pero aquí en Vuelta Abajo, mi colega Belkis Pérez Cruz lo describe con precisión en su muro de Facebook y basta ver estas líneas. De lo que viví esta madrugada, mejor ni hablar, estamos vivos. Pensé que la puerta se abriría y Ian nos llevaría con él. Algunos de mis vecinos están sin techo, los tanques volaron, tuberías de agua partidas, mi casa inundada por la lluvia que entraba por debajo de la puerta junto a las hojas de la milenaria ceiba y a mí no se me quita el sobresalto. Aquí lo tampoco, dice Belkis y luego al amanecer compartió estas imágenes que les presento ahora a continuación y que hablan por sí solas. Un infierno debe haber sido la madrugada para los habitantes de La Coloma, por donde entró, y también para los de San Luis, San Juan y Martínez, Isabel Rubio, nombres que conocemos casi todos los cubanos de tanto repetirlos en nuestros medios, ciclón tras ciclón. Hubo rachas de vientos que superaron los 200 kilómetros por hora y la lluvia se les unió para dejar este escenario que ha despertado la solidaridad de miles en toda Cuba, pero de eso hablaremos después. Desde las primeras imágenes se sabía que Pinar del Río había quedado devastado tras el fuerte impacto del huracán Ian. Bastó un recorrido por las principales arterias de la urbe pinareña para palpar el impacto de un ciclón tropical que con categoría 3 dejó su marca en la fisonomía de la más occidental de las provincias cubanas. Casas de tabaco y escogidas derribadas, inundaciones, derrumbes, viviendas sin techo, como esta que ven ustedes acá en sus pantallas, afectaciones de redes eléctricas y gabinetes y líneas de comunicación, la estructura del hospital Abel Santamaría, también el propio estadio Capitán San Luis, ya lo veíamos en el deporte, que perdió tres torres de iluminación y se dañó la pizarra. Ha sido mucho en un solo día para los pinareños, que vieron cómo llegó hasta allí el presidente cubano para evaluar, orientar y también para compartir. Díaz-Canel dijo que había que ponerle el pecho a la adversidad para sanar las heridas de este fenómeno en el menor tiempo posible, y no queda de otra. El Instituto de Meteorología informó que el centro de IAN abandonó el territorio nacional cerca de las 10 de la mañana de hoy, específicamente por las inmediaciones de Puerto Esperanza. Pero aunque el ojo del huracán salió de la isla, sus efectos se siguieron sintiendo en otros territorios. Comparto las imágenes de Artemisa, también de Batabanó y de Cárdenas en Matanzas, donde hubo inundaciones importantes. Y ahora quiero presentarles las imágenes de La Habana, donde se derrumbaron árboles, balcones e incluso un edificio deshabitado en Centro Habana. Aquí tienen ustedes las imágenes. Imágenes fuertes que hablan de la fuerza de los vientos que soplaron sobre todo en horas de la tarde. Son las marcas de IAN en Cuba, marcas dolorosas y tristes, porque perder bienes materiales es costoso y duele mucho. Pero después de esto habrá que levantarse otra vez y recuperarnos, como estamos acostumbrados a hacer cuando la naturaleza nos pone a prueba al ensañarse con nosotros. Para que sea más rápido ese proceso, ya partieron con mayor velocidad que el huracán, que bien lento anduvo por cierto, los contingentes de varias provincias del país, fundamentalmente fuerzas del sector eléctrico y de las comunicaciones, que ya van camino a occidente o ya vienen hacia acá. Nosotros esperamos que pronto se decrete la fase recuperativa y nuestros medios le darán seguimiento a un proceso al que habrá que entrarle con categoría 5 en la escala de la solidaridad y el valor que nos distingue a todos los cubanos. Muy buenas noches para todos.